El youtuber Adrián Marcelo ha dado de qué hablar nuevamente, en esta ocasión debido a quien el más reciente episodio de su programa Radar protagonizó un emotivo momento luego de regalar 50 mil pesos a un grupo de estudiantes de la secundaria número 85 en Monterrey, Nuevo León que sueñan con participar en la Olimpiada Nacional de Matemáticas a realizarse en Ixtapas y Guatanejo. Durante el video el regiomontano señaló que el profesor Adrián Marcel, quien dirige a los jóvenes denominados Búhos Dorados, lo buscó a través de un tuit donde le solicitaba el apoyo. Asimismo comentó que como a él lo que le sobra además de solidaridad es dinero, no dudó en ayudarlos. Además el youtuber habló con el profesor quien fundó el grupo con la intención de desarrollar las capacidades de los estudiantes para mejorar su futuro y se espera que con esta donación los jóvenes puedan costearse el viaje al torneo. Lo que sí quisiera es que se traigan ese triunfo, que pongan en alto el nombre de la secundaria 85 y que se sientan orgullosos de ustedes mismos, que en verdad sientan el crecimiento personal, señaló el youtuber. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.